Sopa de caracol Mi amor, mira, mira, mira Ahí va la que te gusta Oh no, oh no ¿Dónde? Ay ¿Qué fue eso? No me di cuenta ¿Qué fue eso? No me di cuenta A ver, ¿quién te gusta? Tú ¿Por qué hiciste eso, Julio? Es que tú me dijiste que mire O sea, pero ¿te gusta alguien más aparte de mí? O sea, te diste la vuelta ¿Y tú crees que está bien eso? Para ver, pues ¿Quién te gusta? Ay, no me di cuenta, mi amor ¿Por qué hiciste eso? O sea, significa que hay alguien que te gusta No me di cuenta ¿Cómo no te vas a dar cuenta si te estoy diciendo? No me di cuenta No me di cuenta que me di la vuelta No, no, ya, a ver ¿Ya qué? Es que hable en serio, pues Pero es que no me di cuenta, mi amor No me di cuenta ¿Quién te gusta? Tú No se nota porque yo estoy acá Sí, pero tú viste que el sol venía No, es que la cosa era que tú tenías que Si yo te decía, mira, allá va la que te gusta Tú tenías que regresarme a ver a mí Si me dejabas hablar, fuera hermoso A ver, habla El sol venía de allá Del lado derecho Tú me dijiste que viene la que me gusta Yo sí me di cuenta porque yo pienso súper rápido Entonces, el sol viene de allá, ¿no? Golpea mi ventana Mi ventana, pues, no es polarizada El reflejo del retrovisor Impacta con los prismas de este vidrio Y te ves tú Ahorita no puedo porque el sol antes estábamos por sentido este-oeste Y ahorita estamos en sentido norte-sur, ¿no? Pero si fuera así, pues, podrías ver cómo los rayos perpendicularmente Impactan en este espejo Chocan con el retrovisor Se crea una simuleta monocromática Ay, ya, déjate de bailar Y te ves tú, sí Mira, por ejemplo, aquí estamos así Pero es así Está bien, te está viendo a ti No No me gusta esa reacción ¿Por qué? Es súper científica la reacción No te puedes hacer nada contra eso No, es que significa que a alguien te gusta De la reacción esta es la reacción de los rayos que se crean aquí O sea, si te gusta a alguien más Yo pienso que deberías estar con esa persona Estás perdiendo tiempo conmigo ¿Por qué? Porque te gusta a alguien más Y si te gusta, como dicen Si te gusta a la segunda persona Pues quédate con esa Si te gusta otra parte de tu novia Quédate con la segunda ¿Qué es gustar, mi amor? Gustar es un sentimiento vano Tú me gustas No, ¿por qué? Pero yo también te amo No, pero yo te... Yo ya te empecé gustando Tampoco Yo decía así como que tiene algo Pero no sabía qué era Entonces no fue de una Así que dije que... No, no mientas ¿Qué? Yo primero te guste O sea, que si no te gusta ¿Para qué? ¿En serio? Llama a la casa Te voy a llevar a mi casa, Ferri Llámame a la casa Porque ahí perteneces De ahí eres tú Tú naciste ahí Ya te... No puedo Eres muy payaso Te voy a llevar a mi casa Te voy a llevar a mi casa